Quiero decirle que no le tengo miedo a él, que así como usted tiene los ovarios muy bien puestos para ignorarnos, yo tengo los testículos muy bien puestos para decirle sus verdades. Aunque sea una secretaria de Estado, no le tengo miedo. Le quiero decir que el 17 de febrero hice una denuncia. Una denuncia de una elefanta que vive en las peores condiciones, en la ilegalidad, en una carretera entre León y Lagos de Moreno, en donde la están conteniendo con trailers alrededor, en donde está aislada de una manada o de los mismos de su especie, en donde lleva más de cinco años ahí y resulta que nadie se dio cuenta. Claro, porque los inspectores a billetazos les callan el hocico, por eso nadie se dio cuenta. Pero ya le hice la chamba como se la hice cuando los leones y tigres que se comían entre ellos y nadie se daba cuenta. Ya lo publicamos hace más de un mes, ve a la fecha de hoy. La denuncia fue el 17 de febrero y ustedes no han hecho absolutamente nada. ¿Qué más necesita un activista para ser escuchado en este país? Vayan por esa elefanta, échenle la mano. Y también escuché que la quieren traer al zoológico de San Juan de Aragón. No sean así, ¿cómo aquí? ¿No hay agua en la Ciudad de México? El smog está incontrolable, la altura no es la mejor. Y les quiero recordar que ahí tienen una elefanta que se llama Eli, que tiene muchísimos problemas de salud. Ya no se pase, ¿no? Y así como este caso que habla de un elefante que quizás a ti no te interesa tanto, hay muchísimos casos en México que se quedan impunes. Ya no sean tan cínicos. Y le pido a todo aquel que le llegue este video, que escriba en las redes sociales de María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, en las redes de la Semarnat, sin parar. Que nos alucinen para que ya muevan a ese elefanta y tenga un lugar digno. Porque si nosotros no los movemos, ellos no se mueven. Si no reciben a las madres buscadoras, ¿qué le espera un elefante? ¡Gracias! ¡Gracias!